Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde diariamente trabajamos para traerte la mejor información sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Mientras el país experimenta una crisis institucional y económica sin precedentes, el dictador del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a la Iglesia Católica que se abstenga de involucrarse en la política desde los púlpitos. Cuando más fe y unión necesita al pueblo venezolano, la tensión entre la Iglesia Católica y Nicolás Maduro se vuelve a sentir. Esta relación ha empeorado desde el 14 de enero de 2020, día en el que se lleva a cabo la tradicional peregrinación de Barquisimeto, una de las procesiones más grandes de América Latina dedicada a la Virgen María invocada bajo la advocación de la Divina Pastora. Venezuela se encuentra inmersa en una crisis política, económica y social sin precedentes, iniciada por la sucesión de Hugo Chávez. Este último ha establecido un régimen revolucionario bolivariano y socialista. Desde enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente legítimo de Venezuela, denunciándole a continuación en el poder de su rival, Nicolás Maduro. Hoy en día, Guaidó es reconocido por alrededor de 60 países, incluidos los Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales, Alemania, Australia, Francia, Japón, Reino Unido. Mientras que Maduro cuenta con el apoyo de una ventana de países que incluyen a México, China, Irán, Rusia y la Alianza Bolivariana para las Américas. Ante esta grave situación, la Iglesia ha intentado desempeñar un papel mediador, aunque sin mucho éxito. Y, según Nicolás Maduro, que busca echarle la culpa a todos de sus errores, hasta la crisis y las deficiencias de los servicios públicos se deben a las constantes agresiones provenientes de los Estados Unidos. Por eso, con motivo de la humilia dada durante la peregrinación antes mencionada, el ordinario local, Monseñor Víctor Hugo Basave, criticó severamente a la clase política corrupta, burlándose de aquellos que son las principales causas de toda esta tragedia en el país. El valiente arzobispo de Barquisimeto continuó su acusación señalando al Poder Ejecutivo y condenando el uso cobarde de las defensas en contra de los civiles. La respuesta de Nicolás Maduro no tardó en llegar. Aprovechando un foro en la Asamblea Nacional, el dictador respondió criticando la politización de la procesión mariana, especialmente debido a que Juan Guaidó, líder de la oposición notoriamente apoyado por el gobierno estadounidense, participó en la procesión. Los obispos deben aprender a respetar al pueblo católico y cristiano de Venezuela. Deben aprender a respetar la oración sincera del hombre y la mujer humildes que no quieren que se siga politizando los púlpitos de la iglesia a favor de una política retrógrada, reaccionaria de derecha, expresó Nicolás Maduro. La estatua de la Divina Pastora se muestra sosteniendo al niño Jesús con un cordero a su lado. Patrona de la ciudad de Barquisimeto ha sido llevada en procesión desde 1855, año en que su intersección salvó a la ciudad de una epidemia de cólera. Le rogamos se digne interceder hoy para librar al país de sus verdaderos enemigos. Pero esta no es la única grosería con la que le ha salido Maduro a los representantes de la iglesia, porque hace un par de días Maduro también le advirtió al Papa Francisco que Venezuela se está quedando sin católicos. Nicolás Maduro aseguró que la iglesia católica se ha transformado en una especie de partido político en Venezuela, insultando al pueblo con sus acciones. Si yo les dijera los datos que tenemos de cómo el pueblo, querido Papa Francisco, cómo el pueblo de Venezuela ha ido abandonando el catolicismo, ya casi el 40% del pueblo se declara evangélico, antes era el 3%. El pueblo está cansado de la conferencia episcopal de los obispos de Venezuela y su conducta, afirmó Nicolás Maduro. En esa ocasión Maduro señaló que la tendencia de la reducción del catolicismo entre el pueblo venezolano se debe a que en los últimos años los obispos de la iglesia católica han tomado un rumbo político, y señaló a la conferencia episcopal venezolana de haberse convertido en un partido. Maduro igualmente relató, A mí me pidió el Papa Francisco un día que lo visité, una visita oficial, me pidió que polemizara públicamente con los obispos y yo he cumplido con esto. Pero, de verdad, a veces se comen la luz, abusan del pueblo, utilizan los púlpitos para sus obsesiones políticas, defender lo indefendible, señaló. Y Nicolás Maduro sostuvo que los representantes de la iglesia católica en Venezuela le faltan el respeto al pueblo cuando invitan a participar en actos de esa religión a líderes políticos como ocurrió el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Virgen Pastora, festividad que atrae a 4 millones de personas. Aún así, desde el año pasado, la iglesia católica en Venezuela ha exigido a la salida de Nicolás Maduro del poder y promueve unas nuevas elecciones como solución a la grave crisis política y económica que sufre el país. El líder chavista ya había acusado a la cúpula eclesiástica de actuar como un partido político, pero marcó una diferencia con el Papa Francisco, quien el año pasado apoyó diálogos entre el gobierno socialista y la oposición. Pero mientras que Maduro critica a la iglesia, por otro lado, pacta con el propio Rojito y anunció que propuso sumar al embajador cubano al Consejo de Ministros del Régimen, aunque la noticia asombró a muchos, la verdad es que el dictador venezolano ya había admitido abiertamente la injerencia del país caribeño en el accionar de la dictadura chavista. Así que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, propuso este lunes que el embajador cubano en el país, Dagoberto Rodríguez, comience a formar parte del Consejo de Ministros del Régimen. Ello, indicó, sería darle carácter oficial a una situación que ya sucede. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba aquí tiene que estar con las puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar, expresó Maduro en el marco de un discurso pronunciado con motivo de la reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. En otro pasaje de su alocución, Maduro llamó hermano mayor y protector al cubano Raúl Castro y aseguró que él había estado de acuerdo con su propuesta. La declaración generó amplio repudio en la conversación política venezolana y activistas por los derechos humanos y referentes de la sociedad civil se manifestaron en ese sentido. El embajador de la dictadura cubana ya forma parte integral del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, se ofan y toma decisiones. Nadie de la isla entra o sale sin que él lo sepa. Todas las misiones y milicias cubanas reportan a él. Dagoberto Rodríguez, el jefe, expresó Tamara Sujo, abogada defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute. Esa no obstante es la primera vez en la que Maduro reconoce abiertamente la injerencia cubana en el régimen. En octubre de 2019 pidió continuar la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, de Cuba. En ese entonces también defendió este tipo de cooperación con la administración de Miguel Díaz-Canel al argumentar que su país tiene derecho a defenderse y aseguró que a Cuba y a Venezuela las une el amor. La injerencia de Cuba en el país petrolero ha sido ampliamente documentada. Expertos y periodistas han descrito la manera en que, desde el ascenso de Hugo Chávez al poder, la dictadura cubana envió a miles de agentes a administrar las estructuras de poder de Caracas. Servicios de inteligencia, fuerzas armadas, sistema sanitario, economía, son algunos de los sectores bajo su influencia. Un informe de 2019 explica que el régimen cubano fue penetrando las estructuras del Estado venezolano gracias a la puerta franca que le ofreció el presidente Chávez y que mantuvo Nicolás Maduro. La declaración fue hecha por el general retirado Antonio Rivero, quien explica que los primeros cubanos arribaron a Venezuela el primer año de presidencia de Chávez en 1999. Un año después, ambos dictadores darían un marco legal al intercambio de favores, lo llamaron pomposamente Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, y, en el marco del vigésimo aniversario de este pacto, Maduro expuso su voluntad de profundizar la influencia. Otro que no es nada santico, pero es aliado del régimen, ha anunciado su visita al país suramericano. Hablamos de Diego Armando Maradona, quien viajó a Venezuela. El director técnico de 59 años se trasladó para reunirse con Nicolás Maduro, y en su entorno aseguran que, más allá del conclave, es probable que participe de alguna actividad partidaria en favor del régimen. Diego Maradona se ausentó del entrenamiento matutino de gimnasia y esgrima de la plata, club que dirige desde septiembre. La razón, un nuevo viaje a Venezuela para brindarle apoyo a Nicolás Maduro. La ausencia del 10 causó cierto malestar entre la ficción del bando platense, que se encuentra en peligro de descender, pero su agente, Matías Morla, explicó hace dos semanas que el viaje estaba estipulado desde antes que asumiera como director técnico. La prensa argentina especula sobre la posibilidad de que Maradona venga a un acto político y aproveche para ver si puede dirigir a la Vinotinto, pero, al menos hasta ahora, el exfutbolista no está en el radar de la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, con esta información nos despedimos por el día de hoy y hasta luego. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.